La seguridad alimentaria libanesa se encuentra en peligro ante la dificultad de asegurar los alimentos básicos debido al aumento significativo de los precios, especialmente de los productos importados. Esta situación surge a partir de que el precio del cambio del dólar registrara cifras récord frente a la libra libanesa. Varios intentos de racionalizar la importación apuntan a alentar la exportación y promover la industria nacional, donde el volumen de exportaciones alcanzó los 4.000 millones de dólares anuales, así como preservar las divisas restantes. Pero el Líbano tiene la capacidad de prescindir o reducir la tasa de importación, especialmente la importación de trigo, fortaleciendo su cultivo, pues el Líbano necesita entre 50 y 60.000 toneladas de trigo por mes. A pesar de que es un país productor de papa y el mercado local tiene una demanda de solo 200 toneladas del tubérculo, el Líbano importa papa. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha elaborado un plan para impulsar el cultivo del trigo. Partimos con este paso, que solo representa el inicio, con el fin de aportar el 10% o el 12% del producto nacional. Con eso, le estaríamos quitando peso al Estado libanés, que está en estado vulnerable, al menos los 200 millones de dólares de la importación de trigo desde el exterior. El Líbano depende de las importaciones para su consumo. Cabe destacar que durante los siete meses de este año importó lo que equivale a 10.000 millones de dólares, frente a los 13.000 millones del año pasado. Sin embargo, la importación es a menudo de materiales similares a los que existen en el Líbano o se pueden obtener. ¿Cómo fomentamos la importación de manzanas cuando tenemos un excedente de manzanas e importamos papas mientras tenemos un excedente de papas? Entonces necesitamos un plan y una visión para mejorar las condiciones del agricultor y darle viabilidad como resultado de su trabajo para seguir brindándonos la producción de sus cultivos. El Líbano sigue siendo dependiente de las ayudas externas, mientras que las contribuciones de los ministerios han disminuido debido a la reducción de sus presupuestos.